El Capitán Esteban Soleta, a quien les habla, Alberto Madera, que está a cargo de su seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el año 2014, cuando le consultamos a Luis Mandatario y su arribo para la inauguración de la Escuela del Milenio de San Juan Bosco, Nueva Generación, nos dijo que no conocía nada. Lo que no nos contó era que Tame estaba quebrado. Gracias, estimados amigos. Este ha sido un reporte desde Maca para contarles a todos ustedes el reinicio de los vuelos que integrarán en la ruta Quito-Maca-Qualaquita-Quito. Inicio. Gracias. 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 Estoy muy emocionado. Vamos a dejar a un lado esa nostalgia también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!